hacía de fallar y al fallar obviamente pueden producir un cáncer o pueden producir otra patología, ¿sí? Esto que estábamos hablando... Sí, decime Bel. Disculpe que la interrumpa. Tengo una duda existencial que me percibe desde el año pasado con ese tema de la mutación. En el año pasado había visto que había una cierta proteína que era creo la P53, que era la que destruía las células cancerosas y bueno, y hay ciertas células, bueno, que se como que se suicidaban si sabían que estaban mal, digamos, mal replicadas o avisaban que se iban a suicidar. Bueno, yo quería saber si esa, esa, como esa célula, digamos, cancerosa que afecta, digamos, a poder tener algún tumor es con esto, con este tema del ADN o es la célula en general? Solamente, digamos, del ADN que sería la equivocación a base de ese cáncer o es la célula en general? Bueno, a ver, para Belu porque hay como muchos temas. Primero, para ordenarnos. Esto que vos estás nombrando de la P53 es un tipo de enzima y está codificado con un gen que se llama igual, que se llama gen P53. No quiero, ah, no sé qué ibas a decir ese. Ay, no te escuché, te escuché todo cortado. No sé si estaba saludando o estaba haciendo una pregunta. Como les decía, este gen P53 es un tipo de gen de muchos que existen. Lo que pasa es que el gen P53 se los da de ejemplo curtis y por eso las faculas toma más, pero tranqui, porque lo vamos a ver, o sea, todavía no lo hemos visto. Entonces, por eso, por ahí a algunos nada más les va a sonar y no, y en realidad si no lo han visto el año pasado es como tema nuevo. Así que, tranqui, porque lo vamos a ver. Estos genes forman parte de un conjunto de genes que se llaman genes supresores de tumores, ¿sí? Y otros que se llaman protoncogenes. Entonces, primero hay que ordenar eso y dividir esos dos grupos que ya los vamos a ver, Belu. Pero con respecto a la pregunta específica que vos me estás haciendo, el desarrollar un cáncer es haber desarrollado antes un tumor. Y el desarrollar un tumor significa que la célula se empezó a replicar de una forma descontrolada. Entonces, ¿con qué tiene que ver esto? Con el control del ciclo celular. El ciclo celular recién lo vamos a ver en la unidad que viene. Entonces, ahí se va a tratar de entender. No necesariamente yo tengo que tener una falla en el ADN para producir un tumor, sino que la falla para producir un tumor es que el ciclo celular está descontrolado. Se empieza a replicar, replicar, replicar. Entonces, esa replicación masiva puede ser porque, por ejemplo, se metió un virus y hay virus que se llaman oncovirus que producen cáncer. Entonces, el virus es el que sintetiza esta enzima y me está haciendo que se descontrole el ciclo celular. O puede ser una mutación en mi propio ADN que me genere una mutación en este gen P53 y que yo no pueda inhibir el tumor. Por eso se nos llama también genes supresores de tumores. Entonces, el origen pueden ser las dos cosas. O sea, del propio material genético o puede ser desde afuera. Ahora, cuando una célula está descontrolada y se divide, se divide y empieza a generar una masa de células, que esto pasa absolutamente siempre en todo nuestro cuerpo, chicos. Todo el tiempo tenemos células que fallan. Todo el tiempo. Sin embargo, nuestro propio sistema inmune va como limitando el crecimiento masivo de esos tejidos o las fallas que empieza a detectar. ¿Dónde aparece el problema y por qué por ahí se puede generar un cáncer? Porque estas fallas descontroladas de las células que se dividen, se dividen, a veces, esa tasa de replicación es más alta que el sistema inmune que pueda neutralizar o estas células que genéticamente están falladas y se mandan a esta muerte celular programada que decía Belén, que se llama apoptosis, que también la vamos a ver en la unidad que viene. Entonces, la célula cuando está fallando y hay algo que está mal, se manda apoptosis. El tema es que esto es una balanza. Hay un montón de células que todo el tiempo se están mandando a matar, un montón de células que están fallando. Y nuestro sistema inmune va luchando contra lo que funciona mal. Ahora, cuando esa tasa descontrolada de división o de funciones mal hechas por la célula no es compensada por el sistema inmunológico, se empieza a producir un tumor y si en ese tumor la falla de las funciones ya afecta al propio tejido, es un tumor maligno que es lo que se conoce como cáncer. Que esto también es importante. Tumor no es sinónimo de cáncer. O sea, si yo me golpeo y tengo un hematoma, hay una inflamación del tejido, un agrandamiento del tejido y eso también es tumor y no necesariamente es un cáncer, ¿sí? Solamente es un aumento en la masa del tejido, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, ya entendí, gracias. O sea, que es de las dos maneras que... Igual velo tranqui porque hay muchos conceptos que terminamos de ver en esta unidad y en la unidad que viene y lo vas a terminar de entender. Pero quiero ir paso a paso porque si les doy ahora un bombardeo de un montón de cosas que todavía no hemos hablado porque te tengo que explicar en base a la regulación del ciclo celular y todo eso que lo vamos a ver la unidad que viene. Si me empiezo a meter ahora conceptos, se les va a hacer una bola a todos. Entonces, tranqui, pero igual, a lo largo de esta unidad y la que viene, que terminamos con toda esta parte del ciclo celular y de ADN, lo vas a terminar de entender. Si no, obviamente, lo volvemos a debatir. Y es más, el cáncer es una patología multisistémica que afecta desde lo genético, pero también hay factores ambientales. Entonces, no hay ninguna unidad de cáncer, pero sepan que ahora en el ciclo celular vamos a ver cáncer. Cuando veamos sistema inmune vamos a ver cáncer. Cuando veamos genética vamos a ver cáncer. O sea que está metido como en un montón de unidades porque tiene que ver con todo, porque al fin y al cabo es lo más común del mundo. O sea que nuestras células sean cancerígenas nos pasa a todos y durante todo el tiempo. El tema es que la mayoría de ellas nunca llegan a desarrollar un cáncer porque el cuerpo les neutraliza antes. Pero se desregulan y tienen la potencialidad de producir un cáncer en todos. ¿Sí? Bueno, a ver, esperen que voy en orden. Seba dice, el otro día un capítulo del buen doctor, un paciente dice que cambió su ADN inyectándose no sé qué cosa en la médula espinal. Eso es posible. Bueno, sí, sí es posible, Seba. Te cuento que las personas que tienen cáncer de médula ósea, o sea, deben haber escuchado personas que tienen leucemia, que la leucemia es una proliferación masiva y anómala de los glóbulos blancos, que son células nucleadas, pero que salen a partir de la médula ósea. Al insertar una célula, un implante en esa médula ósea que genere células potenciales, digamos que se malen hacia la sangre, hace que esta persona que está trasplantada pueda tener un doble ADN. Pero ojo con este error, y ahí sí te lo corrijo, Seba, no es médula espinal, es médula ósea. La palabra médula significa centro, pero médula espinal y médula ósea son dos cosas completamente distintas, que lo vamos a ver en biología humana. La médula espinal es una continuación del encéfalo y es parte del sistema nervioso central. La médula ósea es un tejido que está dentro de los huesos y produce células sanguíneas. Como nosotros tenemos esas células que se les llama totipotenciales, que pueden generar células nuevas durante toda la vida, las células de la sangre, si yo le inyecto a una persona esas células en su matriz, las células que van a salir a la sangre van a tener un ADN distinto. O sea que las personas trasplantadas, luego una leucemia, tienen doble ADN. ¿Se entiende? ¿Se va? Se me silenció. Sí, bien. Bueno, ahí Marcos dice que no le queda claro de dónde sale la energía. Los nucleótidos, chicos, están disponibles todo el tiempo porque los nutrientes para la célula están disponibles todo el tiempo. Entonces, ¿cómo se encuentran las moléculas de nucleótidos que andan flotando en el núcleo o en el citoplasma de la célula? Siempre se encuentran en la forma de trifosfatos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un trifosfato, es el mismo nucleótido nada más que con tres fosfatos unidos. ¿Cuándo los encuentro de esa manera? Siempre flotando en el citoplasma. Entonces, ¿qué hace la enzima cuando quiere agarrar un nucleótido? Lo agarra como trifosfato, desprende esa molécula y al desprender esa molécula, o sea, esos fosfatos de la molécula, esa reacción exergónica la utiliza para obtener energía. ¿De dónde saca? O sea, ¿qué tipo de trifosfatos van a ser? Cualquiera de los tres. Vieron que tenían en el cuadro, me estoy buscando ahí para compartírselos. Vieron que tenían en un cuadro que yo les puse también en el videíto cómo se nombran a cada uno de los nucleótidos para que no se les hiciera lío. Pero, básicamente, ustedes saben que la estructura de un nucleótido está la base nitrogenada, el azúcar, que es el nucleótido acá, y estos que están simbolizados acá son los distintos fosfatos. Cuando yo tengo un nucleótido incorporado en un ácido nucleico, o sea, ADN o ARN, estos dos fosfatos, el que está rojo y verde, no están. Porque este que está azul, que es el que forma el monofosfato, se une después al carbono tres prima con el siguiente, y así sucesivamente. Pero cuando están solitos en el citoplasma, están inestables de esa manera, entonces se les suman los grupos fosfatos a través de una reacción endergónica y después, a través de la reacción exergónica, liberan esos fosfatos, estos últimos, y esa energía la utilizan las polimerasas para sumarlo. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, se entiende, profe. Marcos, ¿qué fue el que preguntó? A ver si acá va. Esperen que ahí tengo, a ver. Creo que ahí dejé de compartirles. Voy a mostrarles otra imagen, creo que sea más bonita. Esperen que la encuentro. Acá estamos. Díganme cuando vean, porfa, la pantalla. ¿Ahí la ven? Ahí se ve, profe. Bien. Bueno, fíjense, por ejemplo, acá tienen un nucleótido. Está el azúcar y la base nitrogenada, y tiene estos tres fosfatos. Entonces, al perder esos dos fosfatos, es como se va incorporando. Estos son, ven, los nucleótidos con trifosfato. Perdiendo, por eso se llaman ATP, GTP, TTP, STP. Ojo con esto, que en realidad muchas veces se simboliza así, pero si yo le pongo la D chiquitita adelante, estoy simbolizando realmente un nucleótido de ADN y no de ARN. Es la única forma que yo tengo para, digamos, diferenciarlos uno del otro. Entonces, como en la cadenita yo tengo un fosfato unido con otro, solo con un fosfato, lo que hace la polimerasa es romper cada uno de estos nucleótidos. Ven que le están partiendo un fosfato y se queda con los otros dos. Entonces, la polimerasa lo que hace es romper esos dos fosfatos y esa energía le sirve para pegar un nucleótido con el siguiente, ¿sí? Añadiendo siempre, como dijimos, en el sentido 5'3'. Bueno, acá esta imagen ya se ha hecho un quilombo. Pero les está mostrando cómo se reincorpora cada uno de esos y después les tiene que quedar como esta cadenita. Ojo que esto también es importante, que también se los mencioné en el video. Una cosa es la dirección de síntesis de la ADN polimerasa, que significa en sentido 5'3', pero por otro lado es la dirección de lectura. Como yo estoy leyendo la cadena complementaria, la cadena complementaria la leo en sentido 3'5', y la nueva la sintetizo en 5'3'. ¿Sí? Siempre la lectura es inversa a la dirección de síntesis. ¿Se entiende? Sí, profesor. Bien. Bueno, no sé si quedó alguna pregunta, chicos. Estaba viendo en paralelo el lado. Yo no entendí la parte cuando habla de los espermatozoides y que después nombra la enzima telomerasa. No entendí esa parte. Bueno, ese es un ejemplo, no solo de los espermatozoides, sino que podríamos haber puesto, por ejemplo, un ejemplo de una célula de la médula ósea también que da células sanguíneas o células que forman parte de los tejidos fetales. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Todas las células tienen como una fecha de vencimiento. Si no existirían los telómeros y el acortamiento de los telómeros, nosotros tendríamos vida eterna. ¿Sí? Esto tiene que quedar claro. A ver, ¿cómo llega la vida eterna y cuántas fallas tendríamos en las células? Olvídense. Pero imagínense que hay un montón de investigaciones científicas que van de la mano a la telomerasa, porque esto de buscar la juventud eterna, por eso dice telomerasa, la enzima de la juventud, muchas líneas de investigación van a decir, bueno, ¿cómo meto telomerasa en un montón de células? Porque el meter una telomerasa significaría que repone los telómeros eternamente, entonces la célula nunca envejece. Y al nunca envejecer seríamos eternos. Pero ¿cuál sería el problema? Que como acabamos de ver en la corrección de los errores, todas las células, cada vez que replican su ADN, tienen un margen de error que nadie corrige. O sea, la polimerasa 3 se equivoca. Después corrige su propio error y baja un poquito el índice de error, pero igual se equivoca. Y la polimerasa 2, 4 y 5 también corrige el error, pero también deja un margen de error de un nucleótido por cada 10 a la 9 o 10 a las 10. Sin embargo, eso es una mutación. Mutaciones que se van acumulando en las células y por eso las células cada vez cumplen menos sus funciones y por eso llegamos a viejos. Entonces, yo necesito un freno para el proceso de replicación. Por eso hay telómeros en todas nuestras células, por eso nos morimos, porque se mueren nuestras células de viejo, pero sin embargo, esa cantidad de replicaciones tiene un límite más o menos de unas 50 veces que se replica a lo largo de la vida, de ese grupo, o sea, de ese tipo de células. Hay células que ni les importa, porque tienen un montón de tiempo para poder llevar a cabo sus funciones y no necesitan nuevamente un proceso de replicación. Por ejemplo, nuestras neuronas, después de la etapa de niño que se desarrolla el tejido nervioso, no se vuelven a replicar más, entonces no me importa, o sea, siguen viviendo durante toda la vida y no se replican más y siguen estando presentes. Ahora, hay células, como yo les ponía el ejemplo, de las células que originan a los espermatozoides, que no les alcanza con 50 replicaciones a lo largo de toda su vida. Por eso yo les decía, si un hombre realmente tendría que replicar, digamos, a partir de las células que tiene, nada más con 50 veces su replicación y les alcanza toda la vida, no les alcanza el tamaño de los testículos y las espermatozoides que tiene para producir tanta millonada de espermatozoides en cada una de las eyaculaciones. Entonces, ¿qué pasa con esas células? Que necesitan seguir replicándose más de 50 veces y se les va cortando los telómeros. Y esas células están programadas para tener telomerasa. Entonces, ¿qué hace la telomerasa? Y con el mecanismo que hice en el video, repone los telómeros. Lo que el ADN polimerasa 3 no hace solito, lo hace la telomerasa. Y después de que la telomerasa va reponiendo esos pedacitos, quiere decir que es como que le va dando más chance de vida. Entonces, la célula no tiene la marca, digamos, que está envejecida y por eso se sigue replicando más de 50 veces a lo largo de esos ciclos, sino que continúa hasta que reciba la señal de falla celular, ya sea por una muerte programada que se llama apoptosis o por una muerte no programada que se llama necrosis, que esto también lo vamos a ver en la unidad que viene, la diferencia entre estos dos términos, ¿sí? Pero al fin y al cabo son dos tipos de muerte celular. O sea, la célula, si nosotros, por ejemplo, nos tropezamos, qué sé yo, y nos golpeamos en la rodilla, bueno, en el lugar en donde se está haciendo un hematoma, es porque hay un montón de células ahí que fallaron y se mandaron a muerte celular. Es como una muerte sorpresiva, una muerte que no estaba programada, ¿sí? Debido a un golpe. Entonces las células vecinas que hacen ir, reponen el tejido rápidamente. Pero hay células que sin, por un accidente o un golpe, sin tener esa señal, digamos, accidental, sino programada genéticamente, pueden programar su propia muerte. ¿Sí? ¿Sí? Quiero saber si eso quedó claro. Sí, decime, Belu. Sí, sí, se entiende. Bien, ese. Genial. Y en una quemadura, profe, ¿cómo funcionaría de todas las células? En una quemadura hay un montón de células, depende hasta dónde llegue la quemadura. Pero cuando uno tiene una quemadura, desde los tejidos que se lesionan, dependiendo del grado de la quemadura, tenés la epidermia, o sea, el tejido superficial que está lesionado. La dermia a veces también. Depende hasta dónde llegue la quemadura. O sea, imagínate que hay veces que hay quemaduras, digamos, graves, que necesitan injertos de piel, en donde no solo se ha perdido dermis y hipodermis, sino que se llega hasta el tejido muscular. Entonces, ¿qué hacen todos los tejidos? Tratan de reponer las células como pueden, siempre y cuando haya células vecinas que lo repongan. Cuando nos queda una cicatriz, ¿vieron que a veces se hacen una herida y rápidamente? Se tratan de generar las células y hay veces que heridas muy chiquititas ni siquiera nos queda cicatriz. Eso es porque todas las células vecinas lograron reemplazar el tejido y listo, no queda marca. Ahora, si hay una quemadura profunda, a veces el agujero, digamos, es tan grande que las células vecinas se replican hasta un determinado punto, pero no llegan a cubrir toda la otra parte de la lesión. Entonces, incluso hasta por ahí necesito un injerto para que se reemplacen esas células, se acomoden con las otras células, ¿sí? Y generen, obviamente, los tejidos que no están funcionando. Y se vuelvan a conectar a través de sus terminaciones nerviosas para funcionar, ¿sí? No sé si a eso iba la pregunta, Velo, pero en realidad de lesión de tejido y todo eso tenemos que describir toda la parte de biología humana, pero depende del tipo o el grado de quemadura, se pueden lesionar muchos más tejidos que la parte superficial. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo me acabo de unir, así que no sé si dijeron esto, es sobre las cicatrices, ¿por qué nos quedan cicatrices si nuestro cuerpo no repara esas heridas, digamos? O sea, ¿por qué nos queda la marca de lo que nos pasó? Depende, por eso les digo, depende qué tipo de lesión sea. Si la lesión es profunda, la cicatriz que te está quedando ahí en realidad es de la respuesta exacerbada que está haciendo el tejido y la secreción sobre todo de queratina desde la parte superficial y de colágeno por parte de los tejidos más profundos, del tejido conectivo que se secretan masivamente como para reemplazar el pedazo de tejido que queda, ¿entendés? Entonces, ese exceso muchas veces de colágeno es lo que se ve como elevado en la cicatriz, pero depende qué tipo de cicatriz. Por ejemplo, yo en mi muñeca tengo una cicatriz de una cortadura y se ve en la raya, digamos, de la cortadura, por eso lo decían. Sí, sí, totalmente, por eso les digo, depende de la profundidad y la lesión de los tejidos que dan marcas de acuerdo al proceso de reparación que hubo en cada una de esas capas, ¿sí? Igual, tranqui, porque lo vamos a ver más adelante. O sea, para explicarles bien qué tejido se está reponiendo, necesitamos ver tejidos y esa es la primera unidad de biología humana y falta todavía. Yo sé que tienen así como un montón de ansiedad por los temas que les interesan, pero ya los vamos a ver más adelante. Pero sí, las cicatrices que dan en realidad generalmente por el exceso de colágeno que se secreta desde el tejido conectivo. Que es el tejido conectivo, lo vamos a ver, no se preocupen. Chicos, les cuento, mañana, día jueves, vamos a avanzar en toda la partecita de replicación de, o sea, síntesis, perdón, de ARN a partir del ADN. ¿Qué les recomiendo para que estemos bien en la clase de mañana? Que hagan una lectura previa del contenido que vamos a ver. Anótense en el cuadernillo desde la página 22, que del PDF es la página 26, pero es la página 22 donde dice flujo de la información genética, que dice caminos de ADN a proteínas. Ahí se los comparto para que lo vean. Obviamente, lo pueden seguir después en la clase con el apunto de clase, pero sí necesito que hagan la lectura del contenido. Desde acá, desde la página 22, y esto termina acá. Bueno, esta partecita de, quizás no nos la cansamos a ver y lo dejamos para el lunes, pero por lo menos hasta la página 48, está antes de mutaciones. Esta última parte, desde la página 46, no, 45, perdón, el destino de las proteínas, quizás llegamos a verlo el lunes y no lo vemos mañana, pero toda la otra parte de ADN a proteínas, código genético, los aminoácidos, transcripción y traducción, lo vamos a ver mañana a través de un par de videítos y después nos conectamos también en Meet para debatir. Pero como es mucho contenido y en realidad estaría bueno entender, digamos, todo esto en la secuencia lógica, hacer la lectura, después el video y después el Meet, les pido, por favor, que le pongan pilas hoy a la tarde y se agenden para leerse desde ahí el que no lo ha hecho antes, desde la página 22 a la 48, ¿sí? Nos conectamos entonces todos mañana. Yo les paso los videítos que vamos a ver en orden y después hacemos Meet. Obviamente, de todo lo que hemos visto hoy, si les quedó una pregunta colgada de la primer parte de replicación del ADN y todo eso, también la vemos, chicos, ¿sí? O sea, seguimos viendo esta unidad de ácidos nucleicos, así que ustedes pueden preguntar en la medida que vayan apareciendo las dudas, no hay ningún problema. Bueno, nos encontramos mañana. Y la gente que vamos a rindir mañana. ¿Cómo es, eh? Sí, perdón. Perdón. Si la gente que vamos a rindir mañana no va a estar para la clase Meet, tendremos que verla después, ¿no? Claro. Como yo les conté el otro día, no me acuerdo si estuve precisamente con ustedes porque hay algunos que les contó Dani y algunos yo me conecté con ustedes el lunes. Los que vayan mañana presencial al instituto, obviamente, van a tener que recuperar esa clase, digamos, en la tarde cuando lleguen. Entonces, van a encontrar todos los videos y yo después les subo también el Meet de la clase grabada a continuación. O sea, no es que se van a perder la clase, solo están un poquito desfasados. Igual que los que hoy están rindiendo, por ejemplo, que esta clase no la están viendo, pero tienen en el WhatsApp los videitos y esta clase que estoy grabando la voy a pasar a continuación. Así que, sí, la van a tener que ver como en la tarde. Pero no se preocupen porque igual vamos a seguir con ácidos nucleicos también la semana que viene, el lunes y martes, así todos logran ponerse al día. ¿Sí? Ah, genial, genial. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos.